Managua se ha convertido en una capital donde se combinan el modernismo como el pasado de luchas libertarias nicaragüenses. El Paseo Solotlán, ubicado frente al lago al cual debe su nombre, es un ejemplo de ello. Acá se ha construido una réplica de la casa natal de Blanca Arauz Pineda, heroína nacional, quien luchó contra la intervención norteamericana en nuestro país, hombro a hombro con su esposo, el general Augusto C. Sandino. Esto durante la primera década del siglo XX. Se puede acceder a ella de forma gratuita y se cuenta con el apoyo de un guía turístico quien narra a detalle cada elemento integrado en la réplica. El recorrido empieza por la primera sala donde se habla de Blanca Arauz, su fecha de su nacimiento, que nace el 25 de mayo de 1909 en el pueblo de San Rafael del Norte. Muy reconocida porque ella se movió en el medio de comunicación y siempre estuvo al lado del general Sandino. En esta primera sala podrán encontrarse con fotografías matrimoniales y de la niñez de Blanca Arauz Pineda. También es posible apreciar una máquina de escribir que utilizaba la heroína para enviar los telégrafos. Esa máquina, de verdad, se refleja una réplica porque Blanca Arauz, a los 12 años, ella ejerció la profesión de telégrafista y pues donde ella se ejercía todo el medio de comunicación que le transmitía al general Sandino. En la casa se encuentran dos salas más. La segunda eran los aposentos o cuartos. Esta se encuentra ornamentada con algunos utensilios de la época, así como algunos muebles familiares. Y en la tercera sala, donde ya mostramos una galería de fotografía, donde podemos ahí expresar, verdad, y hablarle a los turistas sobre lo que respecta a cada foto que se muestra en la tercera sala. Encuentran alguna foto donde el general Sandino pues sale con algunas personalidades, verdad, influyentes en la vida guerrillera del general Sandino. Sale también otra foto que sale con su esposa, verdad, en el río Coco, con Blanca Arauz. Y pues salen otras fotos del asesinato de 1934, verdad, que sale con algunas personalidades, el general Sandino, verdad, antes del asesinato. En el corredor, también se pueden apreciar algunos rifles de utilería creados a partir de las carabinas que utilizaba el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Es en el corredor de la sala, verdad, que respecta a la segunda sala, verdad, donde ahí se muestran algunos utensilios, verdad, y los rifles pues que se utilizaron en aquel tiempo, verdad, que son réplicas, podemos encontrar, verdad, algunas cosas pues que se utilizaban como el pilón que las personas lo utilizaban para sacarle la cáscara, lo que es al arroz y al café, verdad. Y tenemos también unos cajones donde ahí se medían los granos básicos, verdad. Tenemos algunas pichingas donde almacenaban lo que es la leche y pues las tinajas donde pues se almacenaba el agua para que se mantuviera fresca durante todo el día, verdad. Para quienes aman descubrir algo nuevo en el Paseo Solotlán, convergen varias etapas de nuestra historia que se fusionan de una manera casi poética con la modernidad. Managua lidera un proceso de rescate de nuestra identidad, cultura y arquitectura. Esta casa réplica redime una etapa de la vida y legado de nuestra heroína nacional, Blancaraus Pineda, y a su vez es una herencia para las nuevas generaciones. Blancaraus Pineda